Yo estaba en el Banco Popular y ahí caigaba una fundita y caigó todos los documentos. Y de repente me cegaron y me llevan todo. ¿Cómo así? ¿Y dónde fue eso entonces? En la calle La Cruz con restauración. ¿Hacia dónde usted iba? Para mi casa. ¿Qué le llevaron entonces? No, 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 los documentos. Pero que llevaba dinero. O sea, ¿cuántas personas eran? ¿Usted no se percató? Yo no me di cuenta de nada. Me quedaba un buquito. Nada más. ¿Y entonces qué usted ha venido aquí? A denunciarlo. Me llevan las cédulas. Todas las cosas que tenía. ¿Qué más? ¿Dónde se menciona señora de lo que le llevaron? ¿Ah? Me llevan las cédulas, el carnet de cenaza. Las cédulas, ¿verdad? Ajá, ajá. Las testicas de La Cruz Popular. Me llevaron, hasta que explique la comida. ¿Qué le pido a las autoridades? No, que vino a denunciar. ¿Logró usted identificarlo? No, 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 no. Yo no lo vivo. ¿De dónde se usó? De la parte arriba. ¿Qué le hicieron de esta situación de robo, de traco? Miraron un país. ¿Cuál era el hombre suyo, mi doña? ¿Vivinó un país? María Rosario. Un país de delincuentes. Un país de delincuentes. Un país de delincuentes. La Iglesia de Quintena. ¡Voy open! Vivos buaculares.